Si haga blanco, si haga sal, pero voy a atreverme a dar el salto Si yo voy a borrarme del hogar Pero voy a atreverme a dar el salto Si yo voy a borrarme del hogar Pero voy a atreverme a dar el salto Si yo voy a borrarme del hogar Pero voy a atreverme a dar el salto Si yo voy a borrarme del hogar Si yo voy a borrarme del hogar Si yo voy a borrarme del hogar